¿Qué es el trabajo de la Universidad de Bío Bío? Bueno, este trabajo disciplinario fue posible gracias a un convenio de desempeño del Ministerio de Educación. Un convenio de desempeño que estaba en el proyecto de hábitat sostenible que la Universidad Bío Bío se juzgó en el año 2013. Con eso se hizo un llamado a un concurso interno para poder presentar proyectos para la Universidad que permitieran visibilizar el conocimiento que tiene la Universidad en este material que es la madera. La madera está presente en la Universidad Bío Bío desde el año 1960 aproximadamente. Y nosotros pudimos reunir un grupo de investigadores que vienen de distintas áreas, como arquitectura, ingeniería civil, ingeniería de la madera, diseño industrial y mecánica. Entonces, con ese grupo se armó una idea de un proyecto. Y este proyecto, como siempre digo yo, al menos estos términos constructivos, que son las obras los que nos unen. Y esta obra nos unió. Bueno, el proyecto de alguna u otra manera lo que hace es compagina dos anhelos de la sostenibilidad. Por un lado, el uso de la bicicleta, el uso masivo y la promoción del uso de la bicicleta, en la ciudad y en entornos urbanos y en entornos naturales. Pero la promoción del uso de la bicicleta y, por otro lado, la construcción en madera. De alguna u otra manera nosotros apalancamos algo que, de alguna u otra manera, se sabe, se comenta que la Universidad tiene una cierta, una cierta, un cierto know-how, una cierta capacidad de desarrollo, de investigación bastante poderosa en el tema, y robusta en el tema de la construcción en madera. Y un poco lo que hicimos fue capitalizar eso, esos dos mundos. ¿En qué? En un elemento que junta esos dos mundos a través de una ciclovía elevada en madera. El contexto en el cual se planteó esto era básicamente el reemplazo de las galerías actualmente existentes en la Universidad por una galería completamente en madera que permitiera, por un lado, seguir protegiendo y cubriendo las galerías para el uso normal, pero la parte superior, una ciclovía elevada que permitiera llegar a los edificios, en el segundo piso, los edificios en bicicleta directamente. Lo que nosotros estamos planteando en ese proyecto es un prototipo, es un fragmento de un prototipo de esa idea, básicamente. La verdad es que el proyecto fue muy desafiante porque, en primer lugar, dada la particularidad que tiene, porque ejemplos como estos no hay, digamos. Es muy difícil encontrar ejemplos similares. Primero que nada generó una demanda de coordinación de especialidades muy importantes. O sea, todo el desarrollo de ingeniería tiene que ir muy de la mano con todo lo que el arquitecto estaba pensando. O sea, no era como el flujo de un proyecto típico en donde el arquitecto plantea su idea, la tomamos y se calcula, digamos, porque en realidad requiere una serie de otros elementos de coordinación para poder desarrollar el proyecto de manera correcta. Ahora, esa idea puede escalar en otros contextos, sin lugar a dudas. Nosotros ya hemos aprendido bastante a punta de ensayo y error y, obviamente, también de investigación bastante dura de cómo esta idea se puede materializar en contextos tales como pueden ser, por ejemplo, bordes costeros, como pueden ser, por ejemplo, parques naturales, o también en zonas urbanas con algunos problemas de conectividad. O sea, aquí estamos hablando de alguna otra manera de una solución aplicable en otros contextos. Desde nuestro contexto entendemos que la universidad es un lugar para crear, para probar, para innovar, para poder proponer también a la sociedad. Y qué mejor que ocupar algunos espacios de la universidad como para prototipar. Prototipar y con la certeza de ese prototipo poder proponer soluciones al medio social o económico que permitan que nuestra sociedad resuelva algunos de sus problemas. Y dentro de los problemas está el uso del transporte en Chile, donde vemos que el automóvil va en alza cada año en términos de venta, pero vemos que el nivel de las autopistas, calzadas, calles no aumenta y tenemos cierta congestión o tacos vehiculares que son importantes. Por lo tanto, con Patricio Álvarez de Ingeniería Civil, bueno, dijimos en el transporte también hay algo que proponer. Y esa propuesta termina en una ciclovía estructurada en madera porque es parte de nuestro conocimiento. Por ejemplo, un parque, un borde costero, una playa, una laguna, o sea, donde en realidad se requiera una estructura que no sea invasiva con el entorno, que no sea una estructura de acero muy fría, que no sea una estructura de hormigón armado muy intrusiva, sino que más bien una estructura que pudiera a lo mejor montarse rápidamente, de fácil montaje de construcción en laboratorio, digamos, en talleres, y evidentemente en madera, o sea, donde el entorno requiera soluciones de ese tipo. Por ejemplo, no necesariamente ciclovías, pueden ser pasos peatonales, pueden ser miradores, pueden ser una serie de otros elementos vinculados a la circulación peatonal que se requieran plataformas como esta. Es un trabajo donde hay colaboración de la Universidad del Bío Bío y también con empresas del sector privado, donde nos colaboran en los distintos ámbitos tecnológicos que se desarrollan en este tipo de prototipos de este trabajo para la bicicleta. En términos del desarrollo de la Universidad, esto es simplemente la concreción tanto de la investigación aplicada y como la investigación, en este caso, teórica, que se ve reflejado en estos tipos de proyectos. En términos de la Universidad y su desarrollo y su trabajo con la comunidad, efectivamente esto se puede extender a distintos ámbitos. ¡Gracias! ¡Gracias!